Vale, álgebra 26, producto de polinomios, los que tienes que hacer son estos 5, que te voy a decir yo, que no son difíciles y que se hacen muy rápido, pero sin equivocarse. Aquí tienes las respuestas, si quieres puedes adelantarte y hacerlos ya, o esperar a ver cómo hago yo algunos muy parecidos, ejemplo, el 151 que es el que tengo yo aquí copiado. Mira, 3 chicos van de fiesta con 3 chicas, un polinomio de 3, monomios, o de 3 términos, se multiplica con otro detalle. Oye, vamos a bailar. Hombre, en una fiesta es para que bailen todos con todas, pues es lo que va a pasar aquí. Todos con todas. Entonces, vamos haciendo las parejas y diremos, este con este, luego este con este y este con este. Conviene seguir un orden, porque si no sigues un orden a mitad del baile, te has mareado. Entonces, el orden mejor es coger el primero de la izquierda y que baile con uno, con otro y con otro. Y cuando ha bailado con todos, dices, vale, tú a descansar. Coges a este y dices, ahora te toca a ti. Con este, con este y con este. Lo mandas a descansar y el C te toca. C por A, bueno, menos C por A, menos C por más B y menos C por más C. Y vas poniendo el resultado. Y los resultados, puesto que son resultados cortitos, vamos a ponerlos aquí ya para, si hay semejantes, poner unos debajo de otros. Verás cómo se parece esto mucho a una cuenta de multiplicar de números. A por A, bueno, más por, ¿dónde está el por? Aquí. Y ¿dónde está el más? Aquí. Más por más, más. Que por ir al primero queda invisible. A por A, A al cuadrado. Te toca ahora por este. Más por más, más. A por B, A, B. Más por más, más. A por C, A, C. Bien. A descansar. No, el signo no es tuyo. El signo es del B. Así que ahora será menos por más, menos. B por A. Oye, el B por A, B por A sería B, A. Sí, pero ya sabes que yo en el alfabeto soy antes que tú. Así que seremos A, B. Oye, sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. La propiedad conmutativa dice que da lo mismo A por B que B por A. Pero como quieren seguir el orden, que aquí sí que tiene razón de ser, ya lo verás, sería menos menos A, B. Pero aquí tengo una B. Ah, pues esto te lo pongo debajo. A, B. Pero este era positivo y este es negativo. Pues se pone. Se pone. Vale. Ya he bailado con esta. Ahora con este. Menos por más, menos. B por B. B cuadrado. ¿Hay aquí alguno semejante? No. Pues mira, A a la cola. ¿Eh? B. Menos B cuadrado. Ya tenía el menos puesto. Por último. Menos por más. Menos, pero B por C, que aquí no está, pues aquí a la cola. Menos B, C. Último baile. Menos por más. Menos. Menos. C por A. A, C. Por el orden alfabético. A, C. Menos A, C. Mira, tengo aquí una C. Menos A, C. Muy bien. Menos por más. Menos. C por B o B por C, pues B, C. Menos B, C. Tengo por aquí. Ah, sí, mira, aquí tengo uno. Menos B, C. Ah, pues hay otro menos B, C aquí. Pues menos B, C. ¿Eh? Oiga, ¿qué ha quedado aquí en hueco? Déjalo. Que quede. No importa nada. ¿Eh? En matemáticas a veces también quedaban huecos y sabíamos que eran ceros. Pues aquí será igual. Y por último, menos por más menos, C por C, C cuadrado. No tiene semejantes, pues aquí, a la cola, o arriba, o abajo, es lo mismo, ¿eh? Menor C, dos. Hacemos la raya y ahora sumamos. Y al revés de lo que hacemos en las cuentas que sumamos por aquí, aquí, sumamos por aquí. Pero es igual. A ver, A2. No tiene términos semejantes, pues A2. Más AB, menos AB. Plaf, plaf. Cero. Ahí sí que es cero. Y el cero ni aparece. No consume tiza. Menos AC, más AC. Pum, pum. Cero. Menos B cuadrado. Pues pongo aquí, menos B cuadrado. Es A2, 0, 2, E. Anulado. Menos B, C y menos B, C. Que esto no es menos y más. Pues si tengo un menos B, C y otro menos B, C. O sea, si quito primero un B, C y quito luego otro B, C, ¿cuántos B, C he quitado? Dos. Quitado, restado, menos dos B, C. ¿Eh? Vamos dicho de otra manera. Menos 1 y menos 1, menos 2. Menos 2, B, C. Menos 2, B, C. Y ahora ya el que queda, bueno, estos ya están cogidos, menos C, 2. Este es el producto de estos dos polinomios. El baile de todos con todas. El 154. 154. Copio y dice. 154. 2, A2B. Más 3, AB2. Más B, 3. Cierra paréntesis. Mira. Polinomio por polinomio. Igual que antes, pero un poquito más llenito de letras. 5A2B. Menos B, 3. Pues allí vamos. Este por los dos. Este por los dos. Y este por los dos. Más por más. Más invisible. 2 por 5. 10. A2 por A2. A4. Y B por B. B, 2. Cogido. Bueno, cogido pero no acabado. Que tiene que bailar ahora con este. Entonces diré. Más por menos. Menos. 2 por el 1. Es 2. A2, que no tiene allí. Pues A2. Y B por B3. B, 4. Ahora sí que le decimos. Tú ya has bailado con aquellos dos. A descansar. Y cogemos el 3AB2 con su signo más. Más por más. Más. 3 por 5. 15. Pero 15, ¿qué? A3B3. ¿Hay algún por aquí? No. Pues más 15. A3B3. Te toca con este. 3. Bueno, más. Por menos. Menos. 3 por el 1. 3. A. A. B2 por B3. B5. ¿Hay algún semejante? No. No hay ninguna B5. Seguimos por último ya. El último bailarín. Más por más. Más. 1 por 5. 5. 5. 5. ¿Qué? 5A2B4. ¡Ah! Mira. Un A2B4 hay aquí. A2. Y B3 por B. B4. Sí, señor. Y es 5. Y es positivo. Más 5. A2B4. Le hemos encontrado ya un semejante. Y este B. Bueno, más por menos menos. B3 por B3. B6. Menos B6. Que no tiene semejantes. Pues menos B6. Y nos dará. 10A4B2. 10A4B2. Menos 2 más 5. Menos 2 más 5. A5 más 3. Más 3. A2B4. Más 15. A3B3. Menos 3. A B5. Y menos B6. Esa es la respuesta final. El producto de aquellos dos polinomios. Pasamos al 157. Y último. Y último. Me estoy acordando de mis alumnos de mates en clase. Que no querían que se acabaran las mates. No querían. Ni aunque viniera luego el recreo. No querían bajar. Te lo puedes creer. El único que quería bajar. Era yo. Y les tenía que obligar a salir de clase. Y digo. Ah, marchaos. Que a mí no me dejéis simpático. ¿Sabes por qué no querían bajar? Porque por cada ejercicio que hacían bien. Yo les daba. Un punto. Un dinero. No un peso. Ni un euro. Ni un dólar. No. Eran puntos. Pero que para ellos valían más que el dinero. Porque luego. Al final de la semana. Según los puntos que tuvieran. Salía la nota. El que más puntos tenía. A ese ya le dábamos el 10. Oiga. Pero es que te fallo también. No importa. Es el que más ha tenido en clase. Y ese se lleva. El 10. Ha tenido 60 ejercicios. Bien. A ese le da el 10. Sí. Y entonces. ¿A mí qué me dará? ¿Tú cuántos has tenido? Yo he tenido 30. La mitad. Por la mitad de nota, hijo. Si al de 60 le corresponden 10. Al de 30 le corresponden 5. Y así. Íbamos calculando la nota de todos. Bueno. Aquello era como ganar dinero de verdad. Les encantaba. O sea. Que hacían matemáticas. Por interés. Pero les gustaba. Bueno. Nuestro 157. A3. Menos 2AB. Más 3B2. Menos 3A2. Más AB. Menos 5B2. Igual. A bailar. Estos. Con aquellos. Mira. 3 para 3. Pues vamos a empezar. Más. Por menos. Menos. Voy a empezar por aquí. Que esto promete que va a ser un poco larguillo. A no ser que haya muchos términos semejantes. ¿Eh? Vamos a ver. Menos por más. Menos. Menos. 3. Por uno de aquí sería 3. A3 por A2. A5. Y ya tengo el primero. Segundo valido. Por este. Más por más. Más. A3 por A. A4. Y B. Siguiente. Por este. Más por menos. Menos. A3. Perdón. 5 primero. A3. Y no tiene B. Ahí hay B2. Pues B2. 2. Pasamos al siguiente término. El menos 2 a B. ¿Eh? Y diremos. Menos por menos. Más. 2 por 3. 6. Más 6. 6. 6. A3. B. B. ¿Hay por aquí alguna A3B? No. Pues diremos. Más 6. A. 3. B. Segundo. Este por este. Menos por más. Menos. 2. 2. A por A. A2. Y B por B. B2. A2B2. ¿Hay alguno? No. Seguimos. Este por este. Menos por menos. Más. 2 por 5. 10. A. No hay A. Pues A. B por B2. B. 3. Madre. No nos va a quedar espacio. Vamos a ver qué pasa. Porque todavía tiene que bailar este con aquellos 3. Si te das cuenta aquí. Donde más hay que poner atención es en el orden. Es decir. Esto es como hacer un juego de fichas. Donde hay que juntar cada ficha de aquí con todas las de allí. Y no despistarte. Como me estoy despistando yo ahora. Me toca este. Más. Por menos. Menos. 3 por 3. 9. 9. A2B2. A2B2. Hombre. Menos mal que hay alguno aquí. Y era. Menos 9. A2B2. Vale. Este por este. Más por más. Más. 3. AB3. 3. AB3. 3. AB3. 3. AB3. ¿Hay alguno? No. AB3. Sí. Este. ¿Y cuántos serán? 3. Más. 3. AB3. Y por último. Más por menos menos. 3 por 5. 15. Menos 15. B4. 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 No hay ninguno. Pues menos 15. B4. Respuesta larga. Pero no difícil. Larga. Que sea lo que quiera. Pero difícil, ¿no? Tendremos. Menos 3A5. Y además creo que ya están ordenados por la A. Mira. A5. A4. A3. A3. A2. Y A. Sin embargo la B seguro que va creciendo. A la 0 sería aquí. B a la 0. B a la 1. ¿Por qué B a la 0? Porque B a la 0 recuerda que B a cualquier cosa a la 0 era igual a 1. Entonces aquí un 1 a todo esto lo deja como está. Pero bueno, si queremos hacer el paripede de decir, oh, es que aquí no hay B. Hombre, pues si quieres sí, sí que hay B. Pero la B estaría elevada a la 0. O sea que sería B a la 0, B a la 1, B a la 2. B. Pero claro, no lo podemos despistar de aquí. Porque manda la A, que es A3. B2, igual que este B2. Y B3. Pero claro, tampoco iría creciendo. Bueno, los que estarían descolocados serían estas dos Bs. Pero como la A está colocada, se queda igual. Entonces tenemos, vamos traspasando. Y diremos, más A4B, menos 5A3B2, más 6A3B, menos 2, menos 9, menos 11A2B2. 10 más 3, 13A3B3, menos 15B4. Viva lo largo. Ya está. Ese ha sido el vídeo A26. Venga, hasta otro. Viva lo largo. Viva lo largo. Viva lo largo.